Lamentablemente nos vemos en la obligación de defendernos ante agresiones públicas en contra nuestra. Se pudiera pensar que todo cabe por su propio peso, pero preferimos nosotras pensar que no hay nada oculto bajo el sol que no haya de salir a la luz. Y efectivamente los verdaderos colores están siendo descubiertos. Dices que no te gustan los escándalos. Nunca me gustaron los escándalos. Pero aquel único que está hablando y dando escándalos eres tú. ¿Qué pasa si Liliana se muere mañana y no hubo tiempo de hacer esos pasos? O Liliana o Galilea. No pasa nada, nos vemos en el cielo. No pasa nada. Pasa que quedó claro para Dios, para nosotras y el mundo que no te importa si morimos y no nos ves más. Pasa lo que todo el mundo ve menos tú. Que ningún padre te ama a sus hijas. Habla así. Cada vez que necesitas promocionar tu libro o tu serie, nos utilizas. Ahora sí te conviene mencionarnos. Cosa que era absolutamente prohibido hasta hace nada en tus entrevistas. Ok, llegamos a eso. Ok, te lo agradezco. Que pronto vas a salir diciendo cuál fue el verdadero motivo de tu distancia para mantener en morbo al público y a los medios de comunicación. Y encima tienes el tupé de pedirnos que pasemos la página. Dices que pronto llegará el momento de la reconciliación. ¿Cuándo es el momento? Estar al borde de la muerte no era el momento. Sí. Dios no ha permitido la comunicación por ahora. Es que no están dadas las condiciones. Pero todavía todo tienes un momento. Pero ahora que promocionas tu serie y tus libros, ahora sí pudiese ser el momento porque te conviene. Y tienes la osadía de asomar una posible reconciliación por televisión o por las redes y en vivo. ¿En serio? Nosotras no merecemos eso. Como tampoco merecemos que busques desprestigiarnos, desvirtuar nuestra imagen y exponernos al escarnio público. Cosa que ningún padre que dice amar a sus hijas haría. Ya está bueno, te decimos nosotras. De utilizar a los medios. De buscar publicidad a costillas nuestras. ¿No te da pena? Y deja de hablar de Dios porque no lo conoces. Más bien lo que estás haciendo es confundir a la gente. Creemos profundamente que los años de tu vida no fueron añadidos para esto. ¿Qué profesas? ¿Qué promueves? ¿Discordia? ¿División? ¿Polémica? ¿Agrediendo a tus propias hijas? ¿Creando un show mediático? No, señor, usted está equivocado. Dios no es esto. El Dios que nosotros conocemos es un Dios de amor, de unión, de reconciliación, de reconstrucción. Aquel que tiene que rectificar eres tú. Hazte un favor. Mírate en un espejo. Y mira cómo Dios y el mundo te ven. Un ser humano prepotente, altivo, arrogante, soberbio, sin una pizca de humildad. Deja de decir que los hijos son del mundo y que tienes que soltarlos. No, uno puede divorciarse, pero nunca es más de los hijos. La sangre nunca se niega y mucho menos restar la importancia, ese vínculo tan importante para Dios. Hablemos de tus declaraciones. Dijiste que Liliana supuestamente te agredió. Déjame entender. Liliana te agrede, supuestamente, y entonces tú decides no tratar más nunca ni a la Liliana ni a mí de por vida. Dices que tenemos ambas que reconocer y rectificar. En ellas tiene que haber un poquito de arrepentimiento de algo porque no hicieron bien también. Yo no tengo nada que reconocer, ni mucho menos rectificar porque yo no te hice nada ni a ti ni a tu familia. Yo te reto ante Dios y el mundo que demuestres que yo te herreré a ti o a tu esposa o a tu hija o hable mal de ustedes. Yo no miento, Dios y tú lo saben, porque yo conviví seis meses con ustedes y nunca tuve ni un sí ni un no con nadie de tu familia. ¿Dónde están las supuestas agresiones, los años, 28, 34 años de agresiones contra ti? Y sin culpa alguna, no entendiendo por qué me desterraste de tu vida, yo te busqué. Liliana te buscó. Y también te recibí cada vez que decidiste aparecer esporádicamente. Hablemos de los acercamientos. Por parte nuestra, muchos. Miles. Miles. En privado y públicos. En privado y públicos. Hablemos de los tuyos. Bueno, de algunos que yo recuerdo. Tus acercamientos fue siempre escondernos. Mantener nuestra relación contigo oculta. Tratarnos como amantes en vez de hijas. Yo me acuerdo. ¿Tú te acuerdas una vez que me pediste que caminara por la calle de atrás porque en Lincoln Road estaba tu familia y no querías que nos dieran? Me imagino que se te complicaron los acercamientos porque recibí poco después un texto diciendo me retiro. Yo pensé que era un retiro espiritual y te pregunté cuándo regresas. Y no supe más de ti. Hasta el 2016 que estando en Venezuela me llamaste una noche. Me pediste perdón por algo muy grave que hiciste. Y acordamos vernos. Me monté en un avión al día siguiente y viajé a Miami para venir a verte. Y como no querías que se supiera, nos escribimos por e-mails. Llegué a Miami. Quedamos en vernos un lunes. ¿Y qué hiciste? No apareciste. No supe más de ti. Y nosotras somos las tóxicas. Hablemos de tus acercamientos, Villana. Hablemos de los acercamientos que él menciona. Empezamos con Perú. Acercamiento que yo busqué. Porque lo sentí de Dios. Porque estaba con Galilea. Y me pareció importante hacerlo. Tú me culpas de que yo divulgué que nos vimos. Porque quería que fuera un secreto. Un secreto. Como siempre. Vernos sin comentar nada y sin decirle nada a nadie. Yo pensé que ni íbamos a ver en un sótano. O en el cuarto de un hotel donde te estabas quedando. Sin embargo, la reunión fue en el restaurante del hotel. Donde había mucha gente. Me pareció sorpresivo. Y ahí nos reunimos. Sin embargo, tú dices que yo lo ventilé. Una reunión que me costó tiempo. Después de pedirle a Dios que nos diera otra oportunidad de reunirnos. Ahora, siendo figuras mediáticas, como una pugna pública. ¿Qué lo hace pensar a él que ese encuentro no llamaría la atención? ¿Qué lo hace pensar que fui yo? Que lo solté, que lo divulgué. Hablemos de otro acercamiento. Uno que él menciona en su libro. Que dice que yo me acerqué a su casa con cámaras. Para documentar el peor momento de su enfermedad. Mentira. Me horroricé cuando vi imágenes en todos los medios televisivos. Su enfermedad estaba avanzada. Y pensé que no teníamos tiempo. Averigué su dirección porque no sabía dónde quedaba su casa. Y me acerqué hasta su casa para verlo. No llevé ningún tipo de cámaras. Esperé hora y media para que me rechazaran. Y salió inclusive una empleada que me preguntó y me trató como un perro. Diciendo qué hacía yo ahí. La intención era verlo. No documentar el estatus de su enfermedad. Sino un acercamiento. Antes de que el tiempo se acabara. No llevé cámaras. Porque al haberlas llevado se hubiera documentado en algún medio de comunicación el rechazo y el repudio. Sin embargo, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde está la grabación? Me fui solita y sin cámaras. Lo que dicen es falso. Tú dices, ya basta. Pasen la página. Dejen de hablar. Dejen el show. Dejen el show. El circo. Yo he tenido tres pronunciamientos únicamente. Uno, para abogar por ti porque tenías la opinión pública en contra. ¿Cómo está pasando ahorita? La segunda, que es la primera vez que yo hablo en público de nuestro tema. El video que hice en redes, porque no tenía otra forma de comunicarme contigo. Y quería que escucharas mi mensaje. Estaba tan decepcionada después de tu operación. Que no podía entender cómo después de una prueba tan dura seguías con un corazón endurecido sin escuchar la voz de Dios. Y este es el tercer pronunciamiento. Esta vez para defenderme de difamaciones de mi propio padre. Pero a raíz de ese video que salió en redes, tu actual esposa hizo esta declaración. También nosotros hemos tratado, especialmente a Lilibet, que ven a nuestra casa. Mentira. Yo jamás fui invitada a tu nueva casa. De tu nueva casa, yo solamente conozco la fachada. Cuando me pedías que te llevara al aeropuerto y me esperabas afuera para que yo no entrara o no me viera. Este problema se tiene que arreglar personalmente. Que esto se resuelve personalmente. Personalmente, ¿cómo? Si nunca ha permitido que nos veas. Dices que tu actual esposa hizo todo lo posible por unir las familias. A ver, algunos intentos de unión. ¿Cómo unió a la familia en Perú? Oh, maravillosamente. Me diste un teléfono para que estuviéramos comunicados. Para que supieras de Galilea. Me pusiste un carro con chofer y seguridad. Y cuando ella se enteró de que nos habíamos visto en Perú, al día siguiente retiró todos los servicios. Me llamaste por teléfono y me dijiste que habías tenido que escoger. Y que nosotras habíamos perdido. Cuando estabas grave en el hospital peleando por tu vida, era tal angustia de nuestra parte que llamamos, mandamos miles de textos, los cuales ninguno fue contestado. Ni siquiera cuando se rumoró que habías muerto. Y fue solamente cuando le dije a un amigo en común que íbamos a ir personalmente al hospital porque no teníamos información tuya. Fue que ella se dignó a compartir tu estado de salud. Yo le escribí. Yo le dije que nos dejara verte. Que queríamos orar contigo y por ti para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Que lo hiciéramos en unión, en familia, que no era tiempo, en momentos de división. Me leyó. Pero no me contestó. Yo conservo los textos. Y eso tan grave que tú dices que yo te hice, eso pasó como hace mil años. ¿Y qué fue lo que hice? Advertirte de una posible situación matrimonial. Cosa que cualquier hija hubiera hecho. Y fue tan doloroso el episodio que seguimos hablándonos después de eso. Inclusive trabajamos juntos. Porque tu participación en la novela Gata Salvaje la negocié yo. Y no entiendo cómo 30 años después te sigue doliendo el episodio, chico. Ahora, claro, te conviene para promocionar tu libro y para promocionar tu serie. Promocionate. Pero vende la historia de tu vida que no se puede reducir únicamente al capítulo nuestro. Busca los escándalos, no aquí. Búscalos alrededor de ti, que haya bastante tela que cortar. Y no nos pongas a esto. No nos obligues a defendernos. Porque nosotros no queremos ensuciarte con las cosas que has hecho. Aunque tenemos mucho que decir. Hoy te decimos, no que pases la página. Que cierres el libro. Vive tu vida. Y déjanos vivir en paz. Así como bien dices. Estamos todos adultos, mayores. Tú también estás bien grandecito. Pero parece que no has aprendido nada. Y quieres enseñar para qué vivir. Para nosotros los creyentes, en un Dios todopoderoso y omnisciente y omnipotente. Porque vivimos para glorificar a Dios. Y para permitirle a Dios glorificarse en nuestras vidas. Eso es dando ejemplo y haciendo lo correcto. Pase lo que pase, digan lo que digan. Y en este mundo tan al revés. Que lo malo es bueno y lo bueno es malo. En esta situación que está viviendo a nivel planeta toda la humanidad. Donde hay tanta escasez, tanta muerte, tanto dolor. Donde todo está apuntando a un eminente final. Arregla tus prioridades. No pierdas el tiempo en esta basura. Porque esta familia, te guste o no, tiene un propósito divino muy importante. Y tú has escogido ignorarlo. Wow, a eso sí le tuviera yo temor. De nuestra parte, hay perdón. Te perdonamos de corazón, porque eso es lo que Dios quiere. No te perdonamos que hayas tenido una vida nueva. Y que te hayas casado y tengas una nueva familia. Eso es normal. Te perdonamos el rechazo. Te perdonamos el repudio. Quiero que sepas que somos criaturas creyentes en un Dios que vive. Que perdona, que restaura y que arregla. Míranos aquí. Somos mujeres de bien. Mujeres de Dios completas. No nos ha faltado nada. Amén. Porque tenemos al mejor Padre del mundo. Amén. Dios. Jehová es mi pastor. Y nada nos faltará. En estos tiempos tan difíciles, tiempos tan extraños, sí, sí, hay que replantearse las prioridades. Búsquense. Amense. No pierdan tiempo en banalidades ni en rencores del pasado. No vale la pena. Y sí, sí, ya amense. Amense y búsquense. Porque sí es importante verse en esta vida. No pierdan tiempo en banalidades ni en rencores del pasado.